Parece que está un poco desnutrido con la forma en que se ven los huesos. Así que puede estar rascando debido a que puede producir algunas alergias cuando está en mal estado, algo de charco, de lodo. Así que está comiendo el pasto. Lo que comen la mayor parte de los mamíferos son de pasto. Las vacas, los caballos comen pasto. Por esa razón es su comida. Pero he visto como por ejemplo en la serie, por ejemplo que le recibe la manzana a cualquier caballo. Como el caso que Flynn Rider en la película de Enredados le da la manzana a Maximus. O el otro caso que la que le da la manzana a Spirit para que pueda alimentar. Y así sucesivamente con los caballos.